Me faltan las cebollas. Me faltan las cebollas. Tu quieres zanahorias? Veux-tu des carottes? Veux-tu des carottes? Veux-tu des carottes? Veux-tu des carottes? Comprar lechuga. Veux-tu des carottes? Achetez de la laitue. Filete de res. Filet de boeuf. Filet de boeuf. Filet de boeuf. Fresas frescas. De. Freses. Freses. De. Freses. 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 De. Freses. 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 Gracias por ver el video.